Bueno, lo primero de todo, antes incluso de hablar del partido, lo que quiero preguntarte es cómo estamos, porque jugamos el jueves, volvemos a ir por la mañana en avión, prácticamente no habéis tenido tiempo ni para descansar, antes de incluso hablar del partido, cómo estáis, cómo está el equipo? A tope, estamos increíbles, creo que el equipo está muy bien, está asimilando muy bien las cargas, también nosotros estamos dosificando muy bien el repartir los minutos y lo más importante es lo que hicimos el otro día en Oviedo, que el equipo se comportó camaleónicamente bien, cambiando sistema, metiendo siete caras nuevas, eso le permite ver que cualquier jugador puede estar y el sistema, pues nos adaptamos bien a ese sistema, que creo que nos va a dar mucho de aquí en adelante. Bueno, andando un poco en eso, en el partido, siete cambios, cuatro de ellos en defensa, que fue un poco lo más llamativo de puertas para afuera y fue prácticamente lo que mejor funcionó, sobre todo Dani Fernández, que hizo un gran partido. Supongo que debe ser reconfortante saber que puedes hacer muchos cambios y que te van a rendir igual o mejor que los que hasta ahora eran titulares. Así es, ¿no? Lo dije en la previa, lo he dicho al principio de la competición, creo los 24 jugadores, creo que este fútbol ahora es un fútbol ahora bien estructurado, se están adaptando muy bien a las situaciones, como bien dices, la línea defensiva estuvo soberbia, concedimos muy poquito a Loviedo, aunque por decir algo, yo soy muy inconformista y prácticamente creo que podíamos haber sacado algo más, pero muy orgulloso de, sobre todo, de la predisposición de los jugadores en tan poquito tiempo y adaptarse a un nuevo sistema de juego e interpretarlo también dentro del terreno del juego. ¿Esos cambios que hiciste de meter siete jugadores nuevos en relación al partido de Numancia, tenía también un poco que ver pensando en el partido de mañana contra el Estrema de la Casa? Pienso que para nosotros el partido de mañana es el más importante de toda la liga. Mira que tenemos muy cerquita a Ponferradina, pero para mí creo que es el partido clave, y te digo clave porque ganando mañana vamos a despejar muchas dudas a la hora del tema de ya estar tranquilos con el tema del descenso. Entonces creo que Extremadura va a venir muy necesitado porque necesita una victoria sí o sí, además desde Extremadura lo están diciendo que a partir de esa victoria pueden crecer y nosotros necesitamos mucho una victoria porque es donde nosotros vamos a posicionarnos de tal manera de mirar ya de una manera diferente a la parte de abajo. Ahora mismo estamos ahí, todavía no hemos despejado dudas y para mí el partido de mañana es el más importante. Más allá de mañana no voy a mirar. Por eso creo que mañana el equipo que salga va a ser un equipo en el que estén todos al 100% para poder competir. Gente, como decías, es un partido muy importante, el más importante de la temporada seguramente. Según están sumando puntos los de abajo, con 47-48 ya está todo hecho. Aparte todavía quedan dos rivales directos con el descenso con los que jugar. Puntuando mañana podemos estar ya más o menos tranquilos. Ganando mañana, no puntuando, ganando mañana creo que el Fue La Brada puede mirar un poquito con más recelo el tema de lo de abajo. Creo que al final nuestro objetivo es alcanzar lo máximo posible la permanencia y lo que tenemos que meter en problemas a todos los equipos que se enfrenten con nosotros. El otro día al Oviedo le ganamos el Fue La Verdad, mantuvimos la distancia y ahora se van a pegar contra el Numancia. Entonces quiere decirse que va a haber un enfrentamiento directo. Si nosotros mañana ganamos vamos a sumar a esos dos equipos, a uno de esos dos equipos le vamos a sumar una diferencia que ya con los partidos que van a quedar, que van a ser seis en juego, creo que lo tenemos ya en la mano. Bueno, no completo, pero ya por descarte y por enfrentamientos creo que sí. Por eso para mí es muy importante el partido de mañana. No veo más allá que el partido de mañana y los jugadores que vamos a disponer de ellos porque van a estar al 100% y pueden repetir mucho esfuerzo. Va a ser un partido duro, un partido en el que yo veo una Extremadura que no ha tenido suerte de cara a gol pero que ha hecho muchas cosas bien, que tiene muchas llegadas al área, que es un equipo muy sólido, que su entrenador le mete mucha mentalidad positiva y que lo único que le ha faltado a la Extremadura ha sido el resultado. Creo que ha habido partidos que han merecido mucho más de lo que ha ganado y tenemos que ser muy humildes y enfrentarnos a la Extremadura de una manera como lo hemos hecho contra el Tenerife y el Numancia en nuestra casa. Para mí es importantísimo que no metamos el segundo gol antes que el primero y que veamos a la Extremadura como uno de los candidatos para hacernos salir de ahí abajo. Hola Mister, como has dicho recibimos a una Extremadura que necesita ganar, pero bueno tú sabes lo que es salvar un equipo en una situación así complicada, entonces sabes el peligro que entraña en esa situación, confiarse sería un error, ¿no? No, no, hoy he tenido una charla larga con los jugadores para mentalizarlos que el Extremadura va a venir con una mentalidad ganadora, que nos vamos a enfrentar a un equipo súper motivado, que no hay peor cosa que tener a un equipo arrinconado y solo tiene huida hacia adelante, que no va a especular nada, que va a hacer un partido muy largo, que es un equipo muy competitivo y que es muy parejo a todo lo que nosotros estamos haciendo de aquí al empiece de este confinamiento que hemos tenido y que está contando con casi todos los jugadores y te llevan dos días más de descanso, entonces a mí pues esos dos días más de descanso no es por el tema de preparación de partido, pero sí por acumular minutos, puede repetir otra vez el equipo y su equipo de gala es un equipo con mucha calidad. Ministro, dos cuestiones, una mirando un poco hacia nosotros, hacia cómo estamos nosotros, el otro día después del partido hiciste un poco de dica pie en el tema de que hemos jugado cuatro partidos, solamente que se ha metido un gol y fue de penalti, con lo cual os he dedicado, significa mucho de ese entramado defensivo con el que estáis trabajando para sacar los partidos adelante, evidentemente de cara al partido suena decir que es, incluso si me ocurre, es un poco más importante por estar en casa y ante un rival directo. Y luego la otra pregunta que le quiero, evidentemente, hablar de cómo están los chicos en cuanto a bajas, tenemos la baja de Patricista y la Tajera Amarilla, Iván Salvador, a ver cómo estáis recuperados en la baja, el resto, ¿tienes alguna duda, alguna baja? No, incluso Iván Salvador va a ir convocado, por si tiene buenas sensaciones, como mucho esto, como poco, contar con él, que no, pues no vamos a forzarle, pero mañana va convocado porque ha pegado un cambio brutal a mejor en estos días, el médico tiene mucha esperanza de que vuelva antes de lo previsto, si no le vemos en condiciones y vemos que va a ser mucho forzar, no lo llevaremos, pero quiero que tenga una mentalidad que ya está, que ya está cerca, que hay que motivarle de esa manera, que no se vea fuera del grupo, y la única baja que vamos a tener es la de Patricista por acumulación de tarjetas, creo que ahora mismo el equipo, si algo tiene de éxito es que nosotros muscularmente los jugadores están muy bien, que el estar así es la consecuencia de haber trabajado muy bien en el confinamiento y haber asimilado muy bien y despacio la carga de trabajo que hemos tenido, y ahora el repartir minutos eso no va a permitir más adelante poder contar con todos, si nosotros hubiésemos exigido a los jugadores el mismo equipo, la totalidad de los minutos, creo que hubiésemos perdido algún jugador por el camino, y la importancia de la competitividad que tiene este equipo dentro del propio grupo, que sabe que el que sale, no sale por error, sino sale porque el entrenador cree en él, y para mí eso es la fortaleza más grande que tiene este Fuenlabrada solidario, porque creo que el Fuenlabrada solidario es el Fuenlabrada equipo soberbio, fuerte, rocoso, es imposible meterle mano, compite muy bien, esa es la sensación que yo quiero que tengan todos los equipos, porque en esta competición nueva, creo que si no eres así, te debilitas, y no podemos permitir errores al equipo rival. Gracias, chicos.